Corriendo varias localidades, estuvimos en Tranqueras, ahora en la capital departamental. En el caso de Tranqueras, con dos deberes que me llevo desde esa localidad, primero la preocupación de un concejal de allí y de la comunidad en su conjunto por la acumulación y el depósito de durmientes a la vera de la vía, que ha generado una pequeña distorsión visual y también ha sido motivo de preocupación de los lugareños. Y luego en el barrio Esteves, allí preocupación porque se ha avanzado, en sí se está avanzando sobre la base de asentamientos irregulares. Lo que nosotros vimos es que lo que es el barrio en sí, el emplazamiento es muy difícil ya de erradicar, eso está asentado, pero sí podemos corregir de futuro esa conducta. Por tanto, lo que le dijimos en sí a las personas que nos acompañaban, es que este tema que ya lo habíamos planteado el miércoles pasado en directorio, y nuevamente le vamos a sugerir a AFE una inspección y por sobre todas las cosas que tome cartas en el asunto. Aquí ya en Rivera, con otras preocupaciones, otros temas, fundamentalmente hablando con el personal, donde hay muchas dudas e interrogantes del futuro de AFE. Ayer estuvimos en sí planteándole la realidad un poco del ente ferroviario cual es hoy, donde como función esencial tiene la infraestructura, que es el mantenimiento de la vía y el servicio de pasajeros, y el tren de carga que pasó a una operadora privada que se llama Servicio Logístico Ferroviario. Por otro lado, la inquietud por parte de, en este caso, la Jefatura de Policía de Rivera, instancias de un grupo que quiere atender lo que son las víctimas de la violencia doméstica, para poder crear un hogar refugio, y nos manifestaron la posibilidad de contar con un local de AFE, o en su defecto con un terreno para poder en sí tratar de concretar ese anhelo. Así que nos llevamos varios deberes desde Rivera, de Tranqueras, de la capital departamental, y luego con el resto de la agenda que le vamos a completar en la tarde.